¡Ay, qué noche tan preciosa! Una noche de tu vida Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Te saludan y desean Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Para ti Y ruego a Dios por que pase Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños mami linda Cumpleaños feliz ¡El deseo! ¡El deseo! ¡Bien! Ahí está por el deseo El deseo ¡Boguita! Margarita